No quiero ser lo que no es verdad No quiero ser tu pasatiempo No quiero nada de un público bien No quiero borracha y buscas al menos No quiero darte una esloga más No quiero ver como maquillar No quiero ver como maquillar No quiero tener que controlar Es lo que siento para que no duela No quiero tener que imaginar No quiero ser tu pasatiempo No quiero ver como maquillar No quiero ser tu pasatiempo 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 Voy a poner el foco, un poco más, un poco más de más allá Yo pide las cosas a mi dolor, sin embargo cambiado de este dolor No sé si quiero que robar, ya se hizo tarde Una vida, una canción, cuando ya no olvido No voy a poner otra ocasión Yo pide las cosas a mi dolor, sin embargo cambiado de este dolor No voy a poner otra ocasión ¡Vamos! 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 No voy a poner otra ocasión No voy a poner otra ocasión No voy a poner otra ocasión No voy a poner otra ocasión